La música siempre fue un asunto familiar. En mi casa todos mis hermanos tocaron algún instrumento y yo me acuerdo cuando era súper chica, de toda la familia el domingo después del almuerzo cantando hasta la noche. La música siempre es muy muy presente. Y yo misma empecé a tocar el piano alrededor de los cuatro años, según dicen mis hermanos que se acuerdan. Me siento bastante orgullosa, por un lado por supuesto de ser de la Universidad de Chile, eso de base, pero también de pertenecer a esta generación. Una generación con convicciones, con ideales, con decisión de cambiar las cosas. Yo había perdido un poco la esperanza de que aquí se podrían, que Chile agacharía un poco el moño, volvería a ser un país latinoamericano, no preocupado de su gente y no de la planta y no de parecerse a los países nárdicos o no sé quién. Y cuando vi claro a todos los estudiantes en la calle hace un par de años y la manera en que realmente estaban ahí, me encontré maravilloso y súper esperanzador. Yo lo que le diría a la nueva generación es que sigan adelante, que se la jueguen, que son ellos los motores del cambio. Y coincide que yo acabo de hacer un disco que se llama La Caja Mágica, que es un homenaje a la memoria y al futuro. Es la única manera que yo tengo, vamos a decir, de hacer algo también desde mi música para conmemorar estos 40 años. Para mí lo más importante es la memoria y el futuro. Soy porfeada, soy tenaz y me encanta lo que hago, muy apasionada por lo que hago. La Caja Mágica 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 Gracias por ver el video